Hola a todos, bienvenidos a mi canal Un Día Más El objetivo de hoy es no asarme de calor no apartarme el flequillo de la cara porque me ha salido un granaco así de grande Muero de calor Hoy os quería hablar de lo que fue mi embarazo más concretamente mi diabetes gestacional Yo había escuchado hablar de esta enfermedad pero piensas, joder, ya que he sufrido de infertilidad no voy a tener tan mala suerte de tener diabetes gestacional Caca pa' mi Como bien sabéis, a lo largo del embarazo se realizan varias pruebas para la determinación de la diabetes gestacional La primera de ellas es el test O'Sullivan que os hacen beber un líquido muy dulce y un análisis a la hora Este test no es diagnóstico, solamente es, no sé cómo se dice pero si da positivo no significa que tengáis diabetes gestacional lo únicamente que si da positivo tenéis que hacer la curva larga de glucosa que es, te bebes otro líquido también súper azucarado y te hacen análisis a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas Si este análisis da positivo, entonces queda confirmada la diabetes gestacional Entonces, depende del hospital, de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera El test O'Sullivan se empieza realizando en el primer trimestre del embarazo o en el segundo En mi caso me lo hicieron en el primer trimestre Joder, cada puto día moviendo los muebles Entonces, lo primero que me hicieron fue el test O'Sullivan a las 12 semanas de embarazo o un poquito antes y me dio positivo Total, me tuve que someter a la curva larga de glucosa que no dio positivo pero por muy poco Mi marido me decía Uy, ya verás en el segundo trimestre, fijo que te da positivo El caso es que, sí En el segundo trimestre yo me hice el test O'Sullivan Volvió a dar positivo Volví a hacer la curva larga de glucosa a través de otras 3 horas Que además no me podían poner vía y me tenían que pinchar cada vez O sea, una locura Y dio positivo Entonces, con toda mi pena yo me puse a llorar delante de la matrona cuando me dijo Tienes diabetes gestacional Y me dijo Pero no te preocupes que la mayoría de diabetes se solucionan con dieta Así que, vamos a empezar así Mi hospital organiza cursos sobre diabetes gestacional donde citan a 3-4 embarazadas para explicar de golpe toda la información que tienes que saber cómo te afectan los hidratos de carbono cómo tienes que comer, etcétera, etcétera Te dan una dieta que tienes que seguir a rajatabla y un medidor de azúcar o sea, un glucómetro te pinches en el dedo te mides el azúcar y un sitio donde tienes que ir anotándolo todo Entonces, en función de los resultados que se obtengan en estas, creo que son 2-3 semanas no, 2 semanas, yo creo de dieta pues ya se tomarán otras decisiones En mi caso yo os voy a hablar de mi experiencia porque lo único que sé la dieta no era suficiente yo seguía dando niveles de azúcar muy altos también depende de la comunidad autónoma en mi hospital en concreto no podía estar por encima de 120 cuando en otros hospitales es de 140 entonces según yo en otros hospitales a lo mejor no hubiera sido diabética gestacional pero en mi hospital sí porque son muy estrictos con ello Total, yo empecé con la dieta no era suficiente así que me dijeron vamos a apretar todavía más la dieta me recortaban un montón yo pasaba hambre me mareaba y seguía dando valores muy altos Total, tuvimos que entrar en insulina a todo esto deciros que empecé con la diabetes gestacional en la semana 27 prácticamente en la mitad del embarazo no exactamente pero casi porque parí casi de 42 semanas o sea que y empecé con la insulina pinchándome pinchándome yo tengo mucha pericia por la fecundación in vitro que ya sabéis que no tenemos que pinchar hormonas entonces para mí eso no era una odisea lo de pincharme lo que sí que era una odisea era controlar la cantidad de insulina que me pinchaba con lo que iba a comer fue una mierda de tercer trimestre en mi embarazo por culpa de la diabetes se convirtió en una diabetes súper difícil de controlar seguía dando muy alto de azúcar yo me sentía mal por estar dando tan alto de azúcar porque solo pensaba que mi niño iba a engordar por mi culpa por otro lado me daban muchas bajadas de azúcar por las cantidades tan grandes de insulina que me tenía que poner no había manera de controlarlo y yo cada vez que iba a un nuevo control porque iba cada semana y media dos semanas con mis nuevos resultados me mandaban más dosis de insulina y yo decía pero no lo entiendo que me dan bajadas de azúcar que me puedo caer por ahí sí pero es que tu niño es muy grande tu niño es muy grande al final mi niño era grande porque es grande de genética no grande de gordo de diabético porque no sé si sabéis que los riesgos de la diabetes gestacional es traer un niño macrosómico un niño grande y bueno por el hecho de haber tenido diabetes gestacional tengo un 50% de posibilidades de desarrollar diabetes de tipo 2 en el resto de mi vida genial lo que para otras es simplemente hacer dieta para mí fue hacer una dieta muy estricta sentirme muy mal tener bajadas de azúcar encontrarme mal no poder darme caprichos de embarazada fue una mierda la verdad lo pasé bastante mal y encima el embarazo se me alargó hasta el final porque fue inducción a la 41 más 5 y está en el mismo parto tuve bajadas de azúcar o sea horrible durante el parto pues te ponen una vía más con suero glucosado no, dos vías suero glucosado por un lado e insulina por el otro para ir regulando para que tú no tengas como no puedes comer si te ponen la epidural pues te van regulando así después de dar a luz se supone que no está claro del todo porque se produce la diabetes gestacional pero hay un pequeño pensamiento de que es por la placenta entonces en cuanto expulsas la placenta después del parto en teoría la diabetes gestacional desaparece de hecho en el primer día después de haber parido bueno yo paría a las 3 y media de la madrugada pues durante ese día yo seguía dando alta en azúcar pero al día siguiente vinieron me tomaron la medida y ya no eres diabética chocolate croissants venga yo a recuperar el tiempo perdido por supuesto evidentemente al bebé también le van tomando muestras de azúcar porque al ser diabéticas gestacionales nuestro bebé está recibiendo cantidades súper grandes de azúcar al nacer si no está mamando todo el tiempo mucho, mucho, mucho pues puede tener una hipoglucemia y en un recién nacido pues es un poquito más grave no preocupante pero sí que hay que tenerlo pues más controlado y esto fue mi diabetes gestacional fue una diabetes gestacional difícil de controlar dura probablemente vuelva a tenerla si alguna vez vuelvo a tener otro hijo espero que no espero tampoco en el resto de mi vida desarrollar diabetes de tipo 2 por lo tanto me tengo que cuidar porque ya me lo dijeron a los dos meses de dar a luz me hicieron una curva larga de glucosa la que le hacen a los diabéticos que no es igual que la de embarazada porque está duro creo que dos horas y media y el líquido azucarado era menos cantidad que la curva larga de glucosa creo que eran 75 gramos el teso sullivan son 50 gramos el de la curva larga de glucosa son 100 y el de diabéticos 75 dio negativo gracias a dios pero yo iba con el miedo en el cuerpo por si acaso daba positivo porque los diabéticos merecen todo mi respeto es horrible vivir sin tomar azúcar teniendo tanto cuidado con los hidratos de carbono y las bajadas de azúcar son lo peor porque a ti te da el bajón de azúcar tú comes y te recuperas pero es que luego te quedas super chofe durante todo el día o sea no terminas de recuperarte no puedes volver a arrancar es una mierda una absoluta mierda así que si os han diagnosticado diabetes gestacional no tengáis miedo no os vengáis abajo muchas pasamos por esto y cada vez más supongo que por las costumbres que vamos adquiriendo y es una mierda si llorar si queréis llorar como hice yo yo me tiré dos o tres días llorando pero no pasa nada vuestros bebés van a estar bien si vosotras cuidáis lo que coméis si os tenéis que pinchar insulina no temáis a esas agujas porque no duelen nada yo acabé con todos los lados de la barriga morados porque ya los brazos me dolían también de tanto pincharme pues si me pinchaba claro las yemas de los dedos también estaban hechas polvo de tanto pincharme porque me medía el azúcar cinco veces al día y me pinchaba insulina tres en total ocho pinchados al día eso era una locura así que no tengáis miedo a tener muchas ganas de parir porque esto es lo que provoca la diabetes gestacional tener ganas de parir y que acabe ya de una vez y adelante con ello os deseo mucha suerte por supuesto que el parto os vaya bien eso es lo lo principal si os ha gustado el vídeo espero que le deis un like que lo compartáis si conocéis a cualquier mujer embarazada con diabetes gestacional que le pueda servir que no tenga miedo decirle que se suscriba a mi canal aquí abajo en este enlace que yo hago vídeos muy interesantes de muchas cosas y muchísimas gracias por estar ahí os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo hasta luego